Amigos, se salió de control esto Y bueno, Azul está incontrolable Y Checolín, miren, está jugando con ellas Nada más me escucharon hablar y vinieron todos Vayan a jugar, vengan Ya se brincaron tres ¿Quién es el otro? Azul, Violeta y Hada Y Chava, ¿dónde estás Chava? Allá están nosotros dos Pero ya vieron cómo se brincaron ellas Y se van a brincar también Y pues las quiero dejar que sean libres tantito Miren, miren, miren Checolín Y está provocándolas para jugar Primero, no las comprendía No quería jugar con ellas Esta es la fuente de agua que tenía atrás Allá en la cocina Pero ellas la tiraron toda Las piezas por un lado y por otro Entonces tuve que actuar y sacarlas Miren, miren, miren Voy a quitar este abanico para que tengas más espacio Ya se brincaron Ya nada más faltan nosotros Lo que yo quisiera es que se vinieran para acá, para afuera Pero no quieren salir Vénganse Todo esto está orinado Por eso lo saqué Todo está orinado Oigan Yo, Chocolín, enséñale cómo se juega Lástima que tengo mi casa llena de cosas Pero pues para que quedaran más espacio Esta es mi casa chiquita Pero aquí pueden estar Esto nosotros nada más mirando Tenía que pasar algún día Muy bien, Azul A Violeta le quité el cono porque ya Ya estaba bien mojado Ahorita vamos, esperemos que no se quite los puntos Ha andado bien, no le he visto rastarse Se distrae con otras cosas Allá viene el que sigue El Chava Chava, ven Pues sí, Pinky Ya nada más faltas tú Es que tú eres la más educada La más linda Ay, Violeta No debes de andar saltando Ya, ándale Vénganse 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 para acá Vénganse Me grillas Quiero que tomen el sol un poco Ahí anda la linda Mira, tomando el sol Todo lo demás lo hizo el Chocolín Sacó la tierra Pero bueno, normal Que ya se salieron Ya perdido Azul ya había salido Ya salió Cloró Fue y vino Son bien buenas Son bien buenas Digo, no tengo tanto espacio para ellas Pero Importante te digo Que ya tomen el sol Me importa que tomen el sol Son muy bonitas De verdad Ya andan ya tres Explorando de aquel lado También levanté las camitas Porque se orinan en las camitas Pero no porque Ellas se quieran orinar Sino la manada Cuando las Las somete Ellas hacen pipí Arineada Hola ¿Quién está ahí? Violeta Pinky Ahí hay la chava No, deberían andar subiendo escaleras Pero No pasa nada Ya pasaron ¿Cuándo nos operamos? ¿Lunes? ¿O lunes? No Yo creo que van cuatro o cinco días De que nos operamos también Todos traen los puntos Y todo bien Ahí quería que yo salga Ahí quiero que salgan Charlie, Charlie Tranquilo Te va a dar un paro caldeante Charlie Muy dientes tienes Charlie ¿Quién te cree Si no tienes ni dientes? Chava Te quedaste en la cárcel Son puros chescolines Últimamente chescolines He hecho eso Correr así Trups Corre, me encanta Son amigotas Le queda chiquita la casa Chescolines Qué bonito verlo así Allá va Está bien Para que queme calorías Allá va a tomar agua Bien Chescolines Ahí está la azul con Linda Qué bonita Aquí lo voy a tener un ratito afuera Para que sean perros Véngase Déjense Estar haciendo cranes Ustedes Ah es Chuy y Sandy Están jugando Charly Charly, Charly No me la regañes tanto No está haciendo nada malo No te hizo nada ¿Cómo las ven? Comenta qué opinas De estos Cinco angelotes Bye Adiós